Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado con lo que pasa a última hora. Ucrania exhibe en el centro de Kiev tanques rusos destruidos para mostrar el fracaso de los planes iniciales de Vladimir Putin. Las autoridades realizaron esta particular exposición en vísperas del Día de la Independencia. Desde el inicio de la invasión el 24 de febrero, el principal objetivo del Kremlin era arrasar y tomar el control de la capital ucraniana, pero las fuerzas locales lo impidieron. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. A días de cumplirse los seis meses de la invasión, los tanques rusos desfilan por Kiev, pero no como una toma de la capital, sino destruidos y oxidados. Exhibidos por Ucrania para mostrar cómo fracasaron los planes iniciales de Vladimir Putin para una rápida victoria sobre el vecino país. Se trata de una columna sobre la que ahora juegan niños, los jóvenes los escalan y se toman selfies cerca de los cañones. Hay mucho ánimo, no faltan las sonrisas. La muestra es parte de los preparativos para celebrar el 24 de agosto, el Día de la Independencia de Ucrania, cuando se disparó de la Unión Soviética. Sin embargo, no podrá ser visitada ese día ante los temores de una ofensiva especial por parte del Kremlin. Rusia podría esforzarse en hacer algo particularmente repugnante y cruel, declaró el presidente Zelensky el sábado durante su alocución diaria. Por ello, las autoridades de Cube anunciaron la prohibición de cualquier manifestación pública del 22 al 25 de agosto en la capital. Debemos ser suficientemente fuertes para resistir a cualquier provocación y hacer pagar su terror a los ocupantes, expresó el mandatario. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los votantes leales, se trata de un acto simbólico que demuestra que las hostilidades se trasladan al territorio de Rusia. Esto quiere decir que ya no es una guerra abstracta que se ve en la televisión. La guerra ya está ocurriendo en Rusia. No solo se está bombardeando Crimea, sino que ya se están llevando a cabo ataques terroristas en la región de Moscú. La noche del sábado a las afueras de Moscú, Daria Dugina, de 29 años, murió al estallar una bomba en su vehículo tras salir de un festival donde había estado con su padre, un ideólogo ultranacionalista que apoya la guerra en Ucrania. Hasta el momento, funcionarios rusos insisten que Ucrania está detrás del atentado, algo que Kiev ha negado. Comencemos hablando de la muerte de la hija de uno de los ideólogos de esta invasión rusa, ha muerto en una explosión de un auto, según los medios rusos. Contanos más detalles de esto, por favor. Hola, muy buenos días, Iván. Aquí empezamos otra semana y esta semana empieza con ese atentado contra Daria Dugina, quien es una activista política en Rusia y también hija de un aliado cercano del presidente Putin, Alexander Dugin. Su auto explosionó el sábado por la noche cuando se dirigía en un festival y las autoridades rusas han confirmado que esta explosión habría sido detonada de manera remota. Ha anunciado una investigación criminal por estos hechos. Hay mucha especulación quién podría estar detrás de esto. Hay que decir si su padre es un aliado cercano al presidente Putin y algunos especulan que el auto en el que estaba Daria era el auto de su padre, pero todo esto lo estamos recibiendo por parte de medios de comunicación ruso. También Ucrania fueron los primeros en salir a decir y a negar que tener cualquier responsabilidad con este hecho. Escuchamos por parte de uno de los asesores del presidente Zelensky diciendo que Ucrania no tenía nada que ver con el tema, pero definitivamente este incidente y este atentado contra Daria está siendo motivo de titulares y los medios rusos aseguran que esta investigación criminal está avanzando muy rápido para dar a los responsables. Iván. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero es muy significativo este atentado justamente a la hija de alguien muy cercano a Putin y que ha sido uno de los ideólogos de esta invasión a Ucrania. Y hablando justamente de eso, Claudia, decíamos que hoy se cumplen 180 días y esta semana se van a cumplir formalmente los seis meses, que coincide con la independencia del país. Aprovechemos esta fecha para hacer un poco un balance de cómo está la situación y cómo se está dando el avance en esta guerra, también con un avance parcial que ha habido sobre Gerson. ¿Cómo podemos hacer una semblanza de cómo está la guerra hoy? Así es, Iván. Difícil evaluar todos estos seis meses en tan pocos minutos, pero sí, esta semana es importante y lo que ha pasado el fin de semana con la hija de un aliado del presidente Putin es también relevante. Esta semana, el día miércoles se cumplen seis meses de esa invasión y también Ucrania el mismo día cumple independencia, cumple su independencia. Algunos de los eventos que se habían organizado en ciudades como Kiev, por ejemplo, y Kharkov han sido prohibidos. Se ha determinado, según autoridades ucranianas, que habría amenaza de un ataque ruso y es por ello que han decretado que estos eventos uno se van a prohibir y en la ciudad de Kharkov también se ha decretado un toque de queda por temores a ataques por parte de Rusia. El propio presidente Zelensky el día sábado también advirtió a su población que esto podría venir. Nuevamente CNN no puede verificar estos argumentos, pero eso es lo que se espera esta semana. Hay mucha tensión. Ahora, ¿cómo vemos el conflicto? Seis meses luego de esta invasión de Rusia a Ucrania. ¿Quiénes? Muchos no lo creyeron sino hasta el final. Las tropas rusas todavía, si bien se han centrado en la zona del Donbass y algunos lugares en el norte todavía están estancadas. Hay muchos problemas de logística. Ucrania, por otro lado, defendió muy bien su capital y las tropas rusas no pudieron entrar ahí. Algo que muchos de los aliados no creían, pero las tropas ucranianas han logrado mostrar que puedan resistir a las tropas rusas en ese término. Hay que decirlo, los aliados, el rol de los aliados ha sido fundamental en proveer armamento y equipamiento y entrenamiento a las tropas ucranianas porque definitivamente en números son mucho menor que las rusas. Las rusas, por otro lado, se argumenta que han tenido un despliegue en el terreno muy, digamos, parecido a lo que ellos hicieron 20 años y se han enfrentado a nuevas maneras de combatir esta guerra, a nueva tecnología con las cuales no estaban tan... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.